¿Cómo surgió el libro La Buena Suerte? Inati nos hace la siguiente pregunta, y esta la voy a responder porque aunque no es una pregunta específica de contenidos, pues es bonita. ¿Cómo surgió el libro La Buena Suerte? La Buena Suerte surgió a partir de la observación de que muchas personas atribuían la realización de otras a partir del azar o de la suerte. Esta persona ha tenido suerte. Y me parecía profundamente injusto al ver que personas que habían trabajado mucho en su vida, que se habían esforzado, que habían sido tenaces, perseverantes, que habían invertido muchos recursos en formación, en preparación, en disciplinarse, en incorporar habilidades, viniera alguien desde fuera y desde su mirada ingenua, dijera tú has tenido suerte. Porque esa persona que decía que tenía suerte no había sido capaz de valorar ni de ver la profundidad de todo lo que había antes de poder cosechar el fruto por parte de la persona a la cual le atribuía la buena suerte. Empecé a investigar qué se había escrito a lo largo de la historia sobre el azar, la suerte, la fortuna. Y vi claramente que había dos universos. Aquellos que hablaban de la suerte como azar, aquello que no controlamos y que nos puede bendecir o maldecir, dicho resumidamente, y aquellos que consideraban que la suerte se podía trabajar. Pero sucedió algo inesperado. En aquel momento, mi hija mayor, Laia, tenía apenas cinco años. Y un día por la noche, yo a mis hijos pequeños, bueno, cuando eran pequeños, porque ahora tienen la mayor 24 y el segundo 22, les contaba cuentos improvisados. Y un día mi hija me dijo, papá, yo no tengo suerte. Improvisé una semilla de un cuento, un embrión, que era lo que luego dio lugar al cuento La buena suerte. Cuando se lo acabé de contar a mi hija, me dijo, papá, es el cuento más bonito que nunca me has contado. Y ahí me resonó algo. Porque salió un cuento inspirado. Yo creo que todos tenemos revelaciones constantes, sincronicidades, serendipias constantes. Vivimos en el milagro, pero muchas veces no nos damos cuenta. Es decir, a veces creemos que pensamos, pero en realidad somos pensados. Muchas veces tengo la sensación de que cuando estoy hablando, yo no estoy hablando. No hay ninguna abolición en mí para decir lo que digo. Más bien las palabras son expresadas. Por eso me gusta decir que somos marionetas divinas. Y salió algo, algo mágico. Al día siguiente, mi buen amigo y socio, Fernando Trías Debes, cuando entregaron un proyecto de consultoría a un cliente muy importante, fuimos al despacho y lo celebramos. Nos tomamos un café, oye, qué bien ha ido, tal. ¿Cómo va la vida? Nos contamos cómo nos iba la vida. Él también tenía entonces a su hija, que ahora mayor, era pequeñita, tenía un año. Y le dije, mira, ayer me pasó esto con mi hija. Y le conté el cuento. Claro, y en aquel momento yo tenía, que tenía 32 años, 33, ahora tengo 52 acabados de cumplir. Y Fernando me lleva un año o dos. Y en aquel momento, cuando le acabo de contar el cuento a Fernando, Fernando se remanga y tenía todo el vello erizado. Para mí, cuando hay una erización de vello espontáneo por algo que conmueve, es una señal evidente de que es un camino adecuado, de que hay algo que hay que seguir, que hay algo que hay que escuchar. Porque no pasa por el pensamiento, es una sensación tremendamente sutil, que viene de una respuesta biológica energética, de un estímulo kinesiológico, profundo. Y me di cuenta que había algo ahí. Porque mi amigo, que además es una persona muy inteligente, se conmovió profundamente. Y le dije, Fernando, pues si te ha gustado, lo escribimos juntos y con lo que nos den nos vamos a cenar. Y así fue. Esa noche escribimos una primera versión. Al día siguiente, Fernando me pasó una versión repasada. Yo hice una tercera, una cuarta. Empezamos a, podríamos decir, jugar a ping-pong o jugar a tenis, mejorando el cuento. Cuando lo tuvimos acabado, lo presentamos a nuestra agencia editorial, a nuestra gente, y lo presentó a cinco editoriales. Tres no lo quisieron. Dijeron que era un libro demasiado sencillo. En cambio, dos entusiasmaron. El libro no se había publicado en España y mi agente lo llevó a la Feria de Libras de Frankfurt en el mes de septiembre, creo que se celebra. Me llama, yo me acuerdo que estaba en el despacho y me dijo, Alex, siéntate. Y yo pensé, wow, habrá vendido la brújula interior al portugués, porque la brújula interior ya estaba en el mercado hace un año y estaba funcionando muy bien. Gracias a Dios y gracias a las lecturas y lecturas. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Maru? Se llama Maru. Y me dice, Alex, la buena suerte la han comprado 17 países distintos. Desde Japón, pasando por Polonia, Estados Unidos. Digo, pero si aún no se ha publicado, no entiendo nada. Al día siguiente apareció en la portada de la revista que referencia en el mundo editorial, donde decía dos autores españoles consiguen que su libro no publicado sea adquirido por 17 idiomas en diferentes países del mundo, impacto editorial. Y el resto es historia. Yo sinceramente creo que es un libro que fue revelado, como se nos revelan muchas cosas en la vida, no tiene ningún mérito. En el sentido de que, claro, que lo trabajamos, claro que había mucha reflexión detrás y muchas horas y mucha investigación y muchas ganas de ser útiles y de inspirar. Pero es el misterio. Y esta es la historia del inicio de la buena suerte, que todavía sigue. Lo tengo por aquí detrás en su última edición maravillosa que ha hecho Zenith y que está siguiendo funcionando de maravilla. Y gracias a la buena suerte estoy aquí.